Truco matemático que te puede interesar es 100% fácil y 100% efectivo Pero ojo primero a estas indicaciones Es aplicable cuando estás sumando dos fracciones que tienen diferente denominador como en estos casos Y los numeradores son unos ¿Qué vamos a hacer entonces? El truco es muy sencillo Sabemos que vamos a obtener lo que son también fracciones Entonces sin tanto leído lo que hacemos es esto Para el numerador lo que vamos a hacer es sumamos estos dos números 3 y 4 me hacen 7 Y para el denominador lo multiplicamos 3 por 4 me hacen 12 No se puede simplificar entonces esto es mi respuesta Mira que fácil Vamos con el segundo Para el numerador dijimos vamos a sumar los 6 y 2 me hacen 8 Y para el denominador lo vamos a multiplicar 6 por 2 es 12 entonces 12 acá ¿Se puede simplificar? Si, saquemos entonces mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3 ¿Qué me queda? Me queda 2 tercios y esto es la respuesta Y el número 3 te va a quedar de tarea a ti para que practiques el truco Espero tu respuesta en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.